Claro, la verdad muy contento de andar aquí en esta colonia donde hemos saludado a muchísima gente y en compañía así de nuestro suplente, perdón, nuestro candidato regidor líder de los electricistas, líder de los veladores, con mi suplente Cachichurres que por ahí anda, compañía de Cachacuás y de Latorrijos que siempre nos acompaña en las tardes, gustoso de saludar a tanta gente, tantos buenos deseos, muchas bendiciones, una excelente respuesta para nosotros como partido, como PRI, la gente nos dice ya es justo que regrese el PRI a gobierno y eso la verdad nos da mucho aliento, nosotros vemos un humor social muy favorable para nosotros, las encuestas que publican unos y otros que igual las mandan a hacer y pagan para que les den sus números, se ven distintas, pero el humor social en el campo es diferente, la gente sí quiere votar por el PRI y sí quiere que le den chance a los que sí le saben.